hola hola aquí Mr. Gory y en el vídeo de hoy les voy a estar comentando sobre cómo poder inscribirse a la lista de espera de la tarjeta de débito crypto life la cual está realizada en colaboración con ledger por la institución banks la cual brinda servicios financieros basados en interfaces de protocolos de aplicación en diversos servicios como por ejemplo son ya serán tarjetas de débito préstamos de diferentes cuestiones pero lo interesante de esta tarjeta es lo que le voy a comentar a continuación la cual ustedes pueden estar inscribiendo para poder ver si pueden adquirir una de manera física y poder empezar a usar sus beneficios en este caso no es lo que nos comenta la página es lo siguiente una serviza de espera para la tarjeta crypto life impulsada por ledger haciendo la fila recomendando a otros para tener una tarjeta física gratuita y acceso exclusivo registrese para obtener su enlace de referencia para compartir una vez que nos sale esto le damos una tela lista de espera y tenemos que llenar algunos requisitos de la verdad muy muy sencillos no la cual es literalmente una dirección de correo electrónico nuestro país de residencia y si contamos con una billetera le llegue ya sea una nano s o una nano x no esté en ese caso ya que ustedes hagan llenado de sus datos le dan en entrar y posterior a eso les envían un correo electrónico en ese correo únicamente tiene que confirmar la dirección de su correo porque en ese caso si no hacen esa confirmación ustedes no estarían entrando a la lista de espera ya que eso sí lo mencionan directamente en las condiciones de registro posterior a eso les voy a estar comentando algunas cuestiones la verdad muy interesantes que me llamaron mucho mucho la atención en este caso dice sea el primero en la fila de proveer su tarjeta física gratuita y acceso temprano a la tarjeta crypto live criptográfica impulsada por ledger nada más chequense estas cuestiones recargue y administra su tarjeta de manera fácil y segura a través de ledger live o sea ustedes van a poder utilizar con conjunto con la tarjeta la aplicación de ledger live la cual ustedes saben que les pueden estar utilizando para hacer staking para hacer la seno hold diferentes cuestiones este exchange todo la verdad muy muy funcional y muy segura sobre todo obtenga acceso a liquidez utilizando su criptografía como garantía o sea puedes abrir una línea de crédito de criptomonedas estables utilizando su cripto como garantía y con tarifas del 0% y puedes convertir a fiat en el momento de la compra en el momento que usted decida hacer las cuestiones ya sea en manera criptográfica o manera de dinero fiat es el mayor beneficio de esta cuestión y vean nada más este último punto puedes recibir tu cheque de pago en cripto o sea tú puedes por ejemplo decir yo quiero que paguen un 30% de mi cheque en ethereum un 20 en bitcoin y lo demás quiero que sea fiat o diferentes tarjetas no sin embargo en esto como nos menciona y el punto en asterisco es disponibilidad de funciones según lugar de residencia esperemos esté habilitado para todos los lugares en los cuales estemos aplicando y podamos seguir con estas cuestiones en este caso pues esos son los beneficios de poder estar sacando esa tarjeta de débito recuerden ese débito la por lo cual pues yo creo que si es muy 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 recomendable de poder adquirir ya que no estarías adquiriendo una deuda de más es más que nada el dinero que tú estás dispuesto a estar aportando en esa cuestión y pues es una manera diferente de poder estar haciendo hall puede estar adoptar un mayor y una mayor utilidad y pues un poco más rápido y más fácil sin tener que estar pagando cuestiones de gas por lo que yo estoy entendiendo en esta cuestión estaría muy bueno darle seguimiento y la verdad les recomiendo que estén checando esta cuestión en este caso voy a estar dejando un enlace de un enlace para que ustedes pueden entrar y checar esta cuestión en la página es mi enlace de referido ustedes si lo quieren usar si no es otro caso pueden buscar la cuestión en cl-card.com y ustedes pueden entrar a la lista de espera sin ningún inconveniente en otras cuestiones pues voy a estar subiendo pronto un vídeo sobre actualizaciones que he visto en las diferentes plataformas en las que he estado trabajando voy a estar hablando un poco sobre el precio del draco la cual he estado teniendo un poco de bajada últimamente sin embargo va a haber un evento muy próximo la cual voy a decir que estén muy muy pendientes y que es muy probable que suba a lo largo del transcurso de mañana este en este caso si les gustó el contenido que les comenté estén en el like suscríbase al canal y esperen el próximo ahí nos vemos gracias a la próxima